Jesús, tú eres mi rey Amado en ti A ver iglesia que lo escuchamos ustedes Jesús, tú eres mi rey Vamos iglesia Amado en ti Yo soy tu esencia feliz Tu esencia me gozó hoy Tu gran amor me hace feliz Tus delicias son para mí Mi adoración es para ti Tus delicias son para mí Mi adoración es para ti Contigo yo soy feliz Y tu esencia alegra en ti Contigo yo soy feliz Y tu esencia alegra en ti Y tu esencia me gozó hoy Tu gran amor me hace feliz Tu esencia me gozó hoy Tu gran amor me hace feliz Tus delicias son para mí Y mi adoración es para ti Y mi adoración es para ti Tu esencia me gozó hoy Tu esencia me gozó hoy Tu esencia me gozó hoy Y contigo yo estoy feliz Mi sed me alegra en ti Vamos a ir de sentir contigo Mi sed me alegra en ti Y contigo yo estoy feliz Mi sed me alegra en ti